¡Ah! La joven que fue atacada esta misma tarde. ¡No me pises, marmota! ¡Lo lamento! ¿Qué te dije? ¡No debes pisar a Gayle! ¡Porque tiene muchos callos! ¡Idiota! Soy un mal hombre, muy malo. Hola, soy Buffy Gilmore, ella no hablará. ¿La policía tiene a alguien en custodia? ¡Cindy! 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 ¡Tu trasero está gordo! ¡Qué ruta! Oigan, ¿quién me tocó el seno? ¡Gayle fui yo! ¡Fue un accidente! Solo toqué la punta del pezón. ¡Está jugoso y suavecito!